Al final lo que pensaba hacer con esto fue demasiado complejo, pero hubo cosas interesantes que pasaron por mi mente en toda la búsqueda que tenía. Ahorita les voy a explicar, ¿no? Al final uno empieza a ver como cuáles son todos los roles que existen, ¿no? ¿Cómo estás, señorita Alba? Bien, discúlpenme que me atrasé. Me tuve que salir de la otra red, le dije a mi jefe que sorry, pero tenía ya algo que hacer y mañana hablo con él. Gracias por esperar. Entonces, no hay problema. ¿Qué es el capítulo 15? Ah, hay una cosa que les pido, me perdoné por eso. Tiene una persona que salió. Y como les dije, para mí lo interesante es que me empiezan a hablar de roles. Y cuando me empiezan a hablar de roles, para mí yo estoy diciendo, el rol tiene que tener una actividad. Entonces, ahí es donde el asunto se complica, ¿no? Te hablan de posición de mercadeo de contenido, gerente de medios pago, posiciones de producción y de video de mercadeo y producción, posiciones de análisis y de datos, ¿no? Esta es la minita, se la enseñé en la última, ¿no? Cuando la volví a leer, yo dije, esta encuesta como que está loca. ¿No? En Singapur, las ciertas personas que le hicieron la encuesta, la dirección web abajo, es de una empresa. Entonces, es una encuesta cegada, ¿no? Como que si Keiko hiciese una encuesta directamente en Lima, ¿no? Ok, entonces si ganó, a la primera ganó. El 52.5 respondió que son el programa de un solo hombre, ¿no? Y el 36% habló de que eran de 2 a 5 especialistas. Y te dicen que el 52.5% es el programa de un solo hombre, pues yo no sé cómo este hombre monta todo ese asunto, porque si te están hablando de fase, si te están hablando de equipo, es un peo, ¿no? Y luego te dice, cuando se le preguntó si estaban trabajando con alguna agencia digital, el 55% dijo que no. Es decir, que el 55% de todas esas personas a quienes hicieron la encuesta estaban desempleados. Era gente que estaba yendo a la escuela para ver si conseguían un curso, o sea, un empleo, ¿no? ¿Lo ven? Entonces empecé a buscar en la misma página web los roles que ellos plantean. Y ellos plantean diferentes tipos de organización. Y me ubiqué en la que es tipo funcional. para ver cuáles son los roles. Y fíjate que me empiezan a hablar que existe un director de mercadeo digital que te dice cuáles son las estrategias de mercadeo en línea para organización. Y luego, todas las demás son como especializadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Automatización de mercado. Todo lo que tiene que ver con los procesos, flujos para manejar las herramientas para probar información. Imagino que es una especie como de business analysis. ¿Cómo se llama? Business intelligence. Estrategia de contenido, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de presentar las cosas? Otra cosa me parece muy interesante. Nosotros hemos de hablar de CIO, pero el CIO es CIM. CEM y CIO es lo mismo. ¿Ok? Es acciones orientadas a que cuando busquen en página web te consigan más fácilmente, ¿no? Y luego puse en publicidad, que es esta verde que parece un poquito loca, hicieron la relación directa a lo que se llama PPC, pago por clic. ¿No? Cuando tú vas a... No es lo mismo que en Google te busquen a ti y aparezca a que tú del lado derecho de Google salgas directamente. Entonces Google te cobra si la gente le hace clic en el anuncio, ¿no? Luego tienes el analista de medios sociales, el SSM, otra de tantas siglas que están por ahí, este que está acá, Social Media Lead. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con este... blogs, este... todo lo que tiene que ver con... ¿Cómo se llama? Facebook, Twitter, ese tipo de gente, ¿no? Analista de Mercado Digital es el que hace uso de toda la información que está saliendo para ver cuál es la situación de la campaña. ¿Ves? Fíjate que te habla de visualización de datos y presentar conocimiento. Después, fíjate que abajo te dicen en casa. Este es como la fábrica de software y tienes diseñadores gráficos, desarrolladores de pájaro web y copywriters, son escritores. ¿No? Y después dices que compartes con unas agencias digitales, ¿no? Cuando voy a ver el libro, me salen otros roles. Es por eso que te dicen tendencias, porque estos son roles nuevos que se van a presentar, ¿no? Cuando hago la mezcla, me salen n cantidad de cosas adicionales. Ojo, puede haber cometido errores por todos lados, ¿no? Que me dicen gerente de contenido, este... publicista de marca. ¿Ok? No, perdón, periodista de marca. Gerente de mercadeo de contenido y tienes el director de este. En el SEM, pues te dicen que tienes el gerente de ingeniería. En el PPC tiene el gerente de medios pagos. En la gerente de medios sociales te dicen que una cosa es el analista de medios sociales y otra cosa es el gerente de comunidad. El analista de medios sociales te dice cómo estás en Facebook. Y el gerente de comunidad es el que en esa comunidad, en ese sitio donde tú estás, crea una comunidad con un objetivo. Lo que yo le estaba, se recuerden que yo le estaba diciendo que yo estaba intentando, estoy creando lo que se llama las comunidades de práctica. Eso mismo. que la comunidad de práctica la maneje por Facebook o la maneje por Twitter o la maneje por Instagram, eso lo hace el analista de medios sociales. Pero el que pone las actividades, el que diseña las acciones, tal que esta gente se sienta que pertenece a una comunidad, es el gerente de comunidades, ¿no? El analista, fíjate que tienes el analista de mercado digital y tienes el analista de pruebas y optimización. El diseñador gráfico que teníamos el que hacía la página web te dice, ojo, pero tienes el que diseña el frente y el que diseña la parte de atrás. ¿No? En copywriter que teníamos el redactor, tienes el que hace respuestas directas y el analista de emails. Entonces, el que hace respuestas directas es cuando te escriben algo, vamos a decirte en Twitter y tú para no ponerla, entonces alguien especialista en responder lo hace. El analista de mercadeo por email es el que escribe los emails masivos. ¿Ves? Y esto es bien interesante, producción y mercadeo, perdón, producción, video, producción y mercadeo, especialista de producción y gerente de mercadeo de producción y eso es interesante ¿por qué? Porque en esta, por ningún lado, en el in-house no tenían la gente que hace video. ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí. Cuando dices que es una cosa que es fundamental, ¿no? ¿Ok? en copywriter también está diferente en el gráfico que tienes en el slide anterior y en esta, ¿no? Sí, porque el copywriter creo que lo puse aquí en contenido, estrategia de contenido creo que puse ahí el copywriter. Vamos a ver cómo se lo puse, ¿ves? Estrategia de contenido, ¿ves? Estrategista, el periodista, el gerente de mercadeo de contenido y el director de mercadeo, ¿no? Ah, no, perdón, y aquí en in-house tiene razón, puse copywriter, el que escribe. Exacto, y el que responde directo a los mensajes y el que envía los mensajes masivos, me imagino. Por supuesto, ahí pude haber cometido todos los errores, pero me parece que el ejercicio de intentar entender las funciones es bien chévere, ¿verdad? Claro, ¿no? Súper, súper bien. De hecho, la diferencia este que tenías en community manager y el otro, el analista de social media, yo no la sabía, de hecho, estaba confundida en los roles, pensaba que eso lo hacía el community manager, y no es así. Entonces, fíjate, y entonces empecé a buscar en esa página lo que era la línea de carrera, y te dicen, hay dos líneas de carrera, el generalista y el especialista, y tienes del lado del cliente y el de la agencia, entonces empecé a pensar en los famosos perfiles T de Agil, ¿no? Que tienes un generalista y tienes un especialista, ¿verdad? Si estás en la agencia digitales, tienes los especializados, que es esto que está en Morado, los gerentes de cuentas, y los especialistas, son los que están en verde, ¿lo ves? Ojo, ¿eso qué significa? Si regreso a esto, ¿vieron que todos estos son especialistas? Significa que este que está acá es generalista, ¿lo ven? Este es generalista, y todos los demás cargos son especialistas. Entonces, cuando te dicen que la empresa tiene una sola persona o dos, son estos, y todo esto lo contratan fuera, ¿lo vieron? ¿Sí? Sí. Este, y te dice, ojo, y te dice, bueno, y esto sería, entonces, te entra como una persona, un interno, y esa persona va a ver si se mueve hacia el área de generalista o hacia el área de especialista. orientados al cliente, ¿ves? Orientados al cliente, ejecutivo, gerente de cuentas digitales, ¿ves? En agencia más pequeña, los empleados realmente asumen múltiples roles, es decir, administración y ejecución, ¿no? Mientras que los especializados tienen, que sería este perrecito, CEO, gerente de operaciones, planificación de medios, gerente especialista en redes sociales y tal, ¿no? Entonces, perdón, me perdí, aquí estamos. Aquí se llama información. El interno era la persona que arrancaba, el que no le pagaba nada, aunque por ahí decían que estaba en una media de 600 a 800 dólares, ¿no? Luego tiene, ejecutivo de cuentas digitales, estos que están acá, está a cargo del servicio del cliente, ¿lo vieron? Y asume la parte, el papel clave de la comunicación de la agencia y el cliente, entonces pensé en el Product Owner, ¿no? Y el especialista, que son los desarrolladores, rara vez se comunican con los clientes y trabajan en la parte posterior de ese centro de implementación a través de cada proyecto. Pero en agilidad, los miembros del equipo puede ser que lleguen a hablar con el cliente, pero hablan con el Product Owner, ¿no? Y te dice, un especialista en mercadeo digital requiere al menos un año para el experiencia o una disciplina. Es decir, para estar aquí tienes que tener un año tirando código. Si no, sigue siendo interno, ¿no? Y en un par de años los ejecutivos de cuentas digitales pueden subir a gerente, ¿lo ves? La función de director requiere ocho años, ¿no? Entonces, aquí subes uno, aquí subes dos, y aquí son ocho. Y después de eso te sacan. Digo yo. Del lado del cliente tienes esta estructura. Y si se dan cuenta, lo diferente es que tienes aquí el chief. ¿Ves? Digital director, Digital marketing director y chief marketing officer. Y sigues teniendo aquí los roles especialistas y tal, ¿no? Entonces, la diferencia entre esto no lo vi. ¿Lo ven? Y entonces, esto lo conseguí en la misma página. Y ustedes decían que si tú querías pertenecer a esto, podías participar de la academia de ellos. Ellos tenían seis módulos básicos para hacer estrategia de mercadeo digital. ¿Eso qué es? Este rol. Perdón. En los roles que están acá. Digital marketing manager. ¿Lo ven? Y ese son estos seis módulos, ¿verdad? Que cuesta 532 dólares de allá, que son 400 dólares americanos. Ah. Pero costaba realmente 800 y algo. ¿No? En Singapur, yo me imagino que la gente tiene platica. ¿Ves? Y usted dice, esto lo vas a hacer en seis meses. Entonces, eso lo pensé. Yo decía, bueno, pero en cierta medida uno puede hacer un programa de avance. Dice, bueno, si usted quiere realizar proyectos o si usted quiere participar en una estrategia de industria 4.0, de transformación digital, tenemos un paquete de seis meses. Y eso es lo que se define. Son, bueno, por supuesto, si son seis meses, cada vez esto es un mes de trabajo. Y ese un mes de trabajo probablemente son los sábados las reuniones. ¿Vieron por dónde me fui? ¿Están conmigo? Sí, sí están. Está interesante, ¿verdad? Sí. Sí. Y esto que está acá era todo esto que estaba acá, ¿lo ves? ¿Lo vieron? Aquí se me fueron uno, ¿ves? Digital Marketing, ¿cómo se llama? Content Marketing, es este cargo que está acá. CEO, es este CEO Manager. Digital Advertising, este, pero le he puesto por acá. Este me faltó. Gerente de medios sociales y análisis de datos, pero el de Content Manager no pusieron nada. Y toda esta parte de arriba no pusieron nada. Entonces, me imagino que es una habilidad diferente, ¿no? Entonces, debe ser que hay algo para esto. Para la parte estratégica, ah, porque estos son los generalistas, ¿lo vieron? Este es para tener un cargo generalista, no un especialista. Entonces, por lo visto, todo esto es especialista, pero ahora aún, a lo mejor significa que este Content Marketing debería estar acá arriba. ¿No? Interesante, ¿verdad? Entonces, en las posiciones de mercadeo, contenido, tenemos estos tres que vamos a ver, Brand Journalist, Content Market Manager y Manager Directo, ¿no? José, eso que tú comentas generalista sería la parte operativa, sería la parte dura. Ya me perdí, no. Esto es la estrategia, esto es un cargo de generalista. Es alguien que va a terminar acá y él está enseñando lo básico para entender todo lo que está acá. Es decir, cuando él sale ahí, él va a entrar como interino intentando subir ¿a qué? A segundo nivel. ¿Lo ves? ¿Sí? Él va a querer subir por esta línea. ¿Lo ves? Entonces, él está dando el curso básico. Perdón. ¿Te recuerdas que habíamos hablado de especialistas generalistas? Sí. Entonces, ese tipo está queriendo entrar acá y le están dando un curso de seis meses. Le están diciendo acá quieres entrar pero lo van a acelerar. El programa avanzado al IESA. ¿No? Lo que dije fue una loquetera, ¿no? ¿No? Sí. Sí, pero es válido, ¿no? Lo que sí vi en la organización y yo creo que se lo expande, le decía, una de las cosas que tienen ellos interesantes es que ellos están en Singapur que por cierto también lo vi en Miami y eso dificulta en parte de eso. Ellos tenían formas de conseguir dinero del gobierno para que la gente financiase el curso. Y segundo, tenían una red social muy buena, pero tenían una red social con las empresas para ayudar a la gente a entrar a trabajar en las empresas. Eso es más loco aún. Yo me imagino que yo lo que simplemente es que preparan y le dicen, bueno, vamos para arriba, ok, yo te ayudo a que consigas empleo. ¿Ok? Pero esto no es algo así como los programming bootcamps pero para digital marketing. O sea, algo así como que, ok, nosotros te preparamos para estos roles de digital marketing y al final de la preparación te ayudamos a buscar empleo en digital marketing. Claro, lo acabas de mencionar. Ojo, y tú puedes decir que, yo una de las cosas yo decía, bueno, tú estás votado en Panamá, tú estás votado en Houston, tú estás votado en Chile, pero Singapur debe estar a un nivel de saturación y todavía siguen dictando clases. ¿A qué te refieres con nivel de saturación? ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay en Singapur? No mucho porque es muy chiquito. Ajá, pero es un país enano y tú sabes la cantidad de agencias que debe haber ahí y con todo eso entrenan a la gente. Mira, yo me recuerdo hace cuatro años, cinco años, hace ocho años y yo le dije agradeciendo, yo, Rosy y yo tenemos un apartamento pequeñito en Brickell, 40 metros cuadrados, chiquitito y nosotros íbamos y nos parece que el sitio es espectacular, es un sitio especial para estar ahí y en frente de Brickell hay un centro comercial que se llama Mary Brickell Key, Mary Brickell algo, chiquitico la broma y yo veía en una partecita que hay un segundo piso, yo veía un hueco ahí botado yo le decía a ellos mira ahí hay una oficina que me alquiló esa vaina me encantaría a mí tener un huequito porque yo siempre he sido ambicioso de tener una oficina para tener un huequito cuatro años después ¿sabe qué había ahí? el que la había alquilado era una empresa que daba educación para que la gente aprendiese a hacer videos estaba full todo un día pensaba bueno ahorita no sé cómo está la pandemia pero la gente agarraba cursos como loco entonces tú lo que dices consigo el espacio tengo el grupo de profesores y hecha para adelante y entrena a toda esa gente ¿no? el asunto es dónde lo pones ¿no? lo que dices fue otra loquetera ¿verdad? ¿sí? pero de pronto tú puedes crear el grupo de profesores pones a la gente en sitio y lo que y lo que porque el detalle es la parte esa de financiamiento ¿no? y de contacto con las empresas porque si al final tú lo que estás teniendo son estos técnicos tú dices bueno vamos a conseguir quiénes son los técnicos y lo que son representantes en sitio ¿no? ojo y eso serán cinco o seis cosas diferentes porque puede ser de mercadeo digital puede ser industria 4.0 puede ser transformación digital y pare ok pero bueno entonces la parte de contenido digital perdón regresamos tenemos tres por ahí les resalté y les decía que me parecía fíjate que tienes y ve dice el contenido de diseño hace para tener un público objetivo específico y imposar a las personas en tomar una acción medible y además en la red social porque implica que una gran variedad de contenidos ¿verdad? que tiene muchos formatos pero que también puede haber otras cosas adicionales recursos educativos encuestas y seminarios ¿verdad? y los creadores de contenido identifican difunden historias de clientes elaboran hojas de especificaciones que empujan a los clientes potenciales a límite y le ayudan a decidir a comprar ¿no? este es el primero brand marketing specialist 51.000 dólares interesante ¿verdad? y por ahí la diferencia ¿no? el asociado este es el interin 46 este está a un nivel más alto 51 ¿lo vieron? este les puedo hacer un comentario un poquito desalentador ¿cuál? dada la economía de hoy en día dependiendo de la ciudad también 50.000 dólares al año es un poquito ¿por qué ha sido porque es más caro? sí porque la depende depende de donde estés ¿no? pero tú 50.000 dólares al año en California estás en pobreza yo me recuerdo de una persona que estaba ganando 4.000 dólares en Miami y se cortaba las venas pero ojo esto fue el 3.6 ¿lo vieron? esto fue reciente ¿no? ese y ese es el brand journalist ¿lo ven? te dice comunica el valor de la marca de los clientes de una empresa y trabaja como una agencia de noticias internas ¿verdad? y fíjate que dice utiliza historias como los clientes usan los productos de una empresa y cuenta esa historia de formas atractivas para convertir clientes potenciales en compradores esa es la famosa historia de que cuéntame cómo hiciste el curso qué te pareció el curso mira y el curso conseguiste empleo y tal te certificaste te echa el cuento ¿lo ves? este el gerente de mercadeo ok te puse este era realmente estaba en 76 ¿no? este que está acá se encarga de la programación la publicación la coherencia general de los esfuerzos de mercadeo de contenido de la empresa busca efectores para publicaciones o asegurando invitados para entrevistas de podcast y habla de proyectos eso es una especie de líder de proyectos ¿lo vieron? ¿sí? es decir el anterior escribe y este organiza este es el que dice yo debería tener una secuencia de publicaciones este basado en lo que me diga mi jefe esta es la secuencia de cosas que yo tengo que hacer el curador es el jefe este es el que el líder de proyectos y el otro es el que hace las cosas ¿lo vieron? y este es el gerente de mercadeo de contenidos 70.000 ¿no? que es este que está acá content manager ¿no? este diéreo de equipo de contenido de la empresa gestión de contenido aprobación del diseño diseño de recursos encabeza múltiples contenidos de la empresa delegando y previsando tareas ¿no? gerente de medios pagos PPC eh pagó por clic ¿lo vieron? 60.000 y es este puesto que está acá es decir el detalle es yo lo puse en publicidad no tenía forma de asociarlo no lo vi por ningún lado ¿ok? pero los cargos que tenían alrededor era era especialista en CEO o gerente digital de mercadeo no lo vi por ningún lado como publicista ¿no? a lo mejor cometí un error ¿no? pero pero el PPC dicen que es muy buscado ¿no? ok fíjate que te dice comprende que el tráfico pago es un sistema que construye relaciones antes de vender cuando la gente le hace el clic ¿no? y he visto mucha gente en Instagram que paga por hacer publicidad es la publicidad pagada en Instagram ¿no? los compradores de medios también saben cómo diseñar campañas publicitarias que funcionan en conjunto con los esfuerzos de marketing de contenido de la empresa ¿no? gerente de optimización de motores de búsqueda CEO ese está en 75 ¿no? y era lo que está ese está acá ¿ok? entiende que la búsqueda debe optimizar para debe optimizarse para el uso móvil y saben cómo optimizar el contenido para una amplia variedad de motores de búsqueda Google, Bing, YouTube y Google Maps Bing yo creo que ya no existe ¿no? bueno, a ver le está parando a eso ¿ok? bueno, nunca las gráficas de COVID de Bing eran muy buenas por cierto me gustaban más que las de Google ¿ah qué tal? sí ¿verdad? y fíjate que este fíjate fíjate que te dicen que también eso implica cómo conseguir información de cómo todo ese manejo de publicaciones de videos de YouTube ¿no? el mercadeo de medios sociales ok estrategia estrategia de medios sociales 44 ok este que está acá analista de medios sociales ok él dice conoce la mejor manera de posicionar contenido sin importar la plataforma el que dice yo voy a publicar en Instagram y en Instagram esta cosa y el público de Instagram es diferente al de TikTok ¿lo vieron? sí y luego tenemos gerente de comunidades ¿vieron? que era independiente 49 mil ¿no? ese está acá lo puse debajo que me parecía ¿no? ok fíjate fíjate dice acá dice si internet puede ubicar y conectarse fácilmente con otras personas que comparten intereses similares y la gestión comunitaria es un conjunto de habilidades cada vez mayor para crear un entorno saludable para que esas personas apasionadas se conecten entre sí y fácilmente fortalece y fomente la relación que es lo que yo quería ver con lo del comité de práctica ¿no? que eso lo tiene lo he visto en algunas cosas muy pocos sitios lo está manejando PMI en comunidades de práctica las comunidades de práctica deberían ser los capítulos pero los capítulos no andan pendientes de nada de eso ¿no? ok fíjate que te dice un puesto en esta área es Community Manager un trabajo que implica cerrar la brecha entre la empresa y el cliente mientras que los especialistas de marketing de redes sociales trabajan para hacer que la marca sea atractiva y digna de participación en varias plataformas los administradores de comunidades construyen una relación humana oculta entre las comunidades de red entonces primero entra el especialista que fue el que vimos antes y luego que lo tienes hace que la gente trabaje en comunidad ¿lo ves? el primero hace que te vean y formen parte de tu grupo de Instagram luego el otro lo que hace es la comunidad para que la gente participe ¿no? puesto de producción y marketing de video ¿no? es decir fíjate que y siempre hemos hablado de su mito hace un esfuerzo impresionante por salir de redes con los videos de YouTube pero ahora ¿cómo es la comunidad que trabaja detrás de él? está interesante ¿no? posiciones especialista en producción y gerente de videos de marketing ¿no? están aquí los puse como que se forma parte de tu línea de producción porque creo que es un trabajo técnico muy duro ¿no? ¿ok? saben cómo aprovechar las entrevistas testimonios las demostraciones y otros estilos de narración de historia para satisfacer la necesidad de público objetivo aseguran que el contenido está en el canal correcto porque el video no solamente un video de YouTube también puede ser un video de TikTok y saben cómo utilizar el video para los motores de búsqueda no te cargan una hora de video te lo cargan de 10 segundos o de 15 minutos ¿no? el video es una de las estrategias de marketing digital más poderosa que existe y los conocimientos técnicos analíticos y creativos están en demanda una de las cosas que vi creo que las compartí con ustedes es que lo primero que uno tiene que atacar a la gente es con video ya la gente no le está parando fotos ¿no? por el TikTok por algo serio el TikTok y fíjate que todos los demás se están yendo detrás de video ¿no? y este es lo que lo que gana un editor de video por hora 22 no sé si eso es mucho aunque tengo entendido que este este estaba diciendo que había que subir el salario 15 horas a la hora te dicen que ese va a ser el nuevo salario mínimo 15 y ya hay muchas empresas o sea tú trabajas en un almazón de Amazon te pagan 15 horas a la hora Walmart paga 15 horas a la hora por trabajar en Walmart 60.200 el video el especialista de producción o sea que trabaja 10 horas son 150 dólares diarios son 1500 serían 3000 4000 4500 al mes y recuérdate que en España hablan de 1000 euros de los 1000 euros en Europa especialista en producción de video es decir en Estados Unidos pagan bastante comparado con lo que pagan en otros sitios ¿no? pagan bastante más la diferencia entre el ingreso en Europa y el ingreso en Estados Unidos la diferencia es bárbaro en Estados Unidos es muchísimo más alta muchísimo más grande que en Europa ¿y el costo es igual? ¿de vida o no? depende depende del lugar depende de las cosas por ejemplo vestirte en Europa es mucho más caro que vestirte en Estados Unidos muchísimo más caro sí vestirte con la ropa cinco o seis veces más un blue jean en Irlanda un levis en Irlanda me costaba 120 euros aquí un levis te cuesta 30 dólares imagínate porque es levis claro no 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 la diferencia es brutal vestirse en general electrónico un televisor una computadora cosas para la casa muebles tengo muchachos que están en la nevera que perdió el celular y para comprar uno fueron tres semanas y está en México especialista en producción de videos ¿no? incluye planificar el contenido firmar editar y mezclar comprimir todos los demás aspectos de la preparación física continuo de producción de más debe poder tomar una idea y convertir en una historia visual convincente el anterior graba el anterior solamente graba ese que está con el iPhone en la mano grabando y este negocio lo pasa a este ¿no? ¿ok? 70 mil dólares ¿no? y el gerente de mercadeos ¿verdad? tiene la responsabilidad de comunicar el valor único del contenido del público objetivo ¿no? este pica el anterior pica ordenaba pero este le daba sentido ¿no? y es el que estaba en 70 ¿no? luego las posiciones de diseño y desarrollo de páginas web aquí yo conozco unas cuantas que podrían estar ganando una bola de plata porque tiraban código ¿no? lo que sí me extrañó fue que ellos pusieron la parte de desarrolladores con la gente que escribe ¿lo vieron? por eso es que dicen web design posiciones de diseño de página web y desarrollo es decir la están poniendo al mismo nivel ¿no? que por eso fue que yo es decir yo diría que esto de copywriter debería estar en casa ¿no? ¿copywriter exactamente qué es? alguien que escribe es un periodista el redactor ¿no? redactor sí pero no tiene o sea es el que escribe escribe no es un editor depende del cargo recuerden que tiene interino especialista gerente y director ¿no? ¿lo ves? entonces aquí teníamos el que desarrolla el frente 109 ay qué dolor ¿verdad? ¿verdad? ok ese y ese está acá ¿lo vieron? mira html css y ya ves que me imagino que eso ah esto es este es lo que hace el hijo de rosa dale trabaja muy fuerte con con ¿cómo se llama? no es yombla es la otra se me olvidó wordpress ¿no? ah desarrollos en wordpress ok sí y el backend cobra más 121 ¿lo vieron? y ese está acá y ese trabaja ah mira que está php rubik python y wordpress yo pensaba que el frente era era wordpress y no yo soy experto en yombla bueno interino en yombla ¿verdad? el que escribe 60.000 es decir que escribir no es fácil y por eso es que sale está vendiendo el software que se llama grammarly ¿no? ese está acá ese es el que corrige la redacción ¿no? y te dice utiliza este verbo por este verbo y todo eso sí y hay mucha gente que están ustedes se recuerdan que yo vi unos libros que estaba promoviendo que era el de escrito el de escribir escritura creativa y eso ¿no? que escribe escritor de respuestas directas ¿no? ok fíjate te dice toma medidas inmediatas cuando leen un correo electrónico de marketing y saben cómo crear el titular de resistir y hacer que el correo electrónico se abra en primer lugar respuesta directa o veo un mensaje extraño respuesta directa que luego tenemos el analista de mercadeo que yo le puse que es el analista de mercadeo de email ¿no? y fíjate dice responsable de las campañas de mercadeo por correo electrónico de principio a fin es el F del otro ¿lo vieron? sí posiciones analistas de datos eso yo no sé si es ese es un detalle que es interesante porque este no es un especialista es casi como un generalista ¿no? ok analista y aquí tienes uno que era especialista en optimización y pruebas ¿no? están acá y no estaba en el otro creo que era se especializa en tomar decisiones basadas en datos muchos especialistas en marketing evitan evitan el análisis de datos porque las cifras pueden ser abrumadoras hay mucho que revisar y comprender ¿no? se especializa no solo en sumerizar las métricas sino también en saber qué preguntas hacer para interpretar la información correctamente ¿no? tratando de decir 82 mil dólares ¿lo vieron? perdón esto es business intelligence analista ¿no? analista de datos que implica identificar relaciones y patrones de comportamiento que pueden imprimir las decisiones de mercadeo ¿vieron? business intelligence y el especialista en optimización de CEO lo utilicé para la parte de analista de prueba y optimización ¿no? son científicos sociales están viendo toda la información ¿no? luego y eso era toda la información que estaba ahí de todas formas aquí les puse en los roles esenciales yo les recuerdo lo que son rapidito tres caminitas ¿no? lo que son los niveles de de Prince entonces tú dices bueno ¿cuáles son los miembros del equipo? ¿quién sería el gerente del proyecto? ¿quién sería la junta del proyecto? ¿y quién sería la gestión corporativa ¿no? pues entonces tú me dirás el que está en Digital Marketing a lo mejor es gestión corporativa y tienes unos cargos de alto nivel que están aquí en la junta del proyecto y el gerente del proyecto ¿quién será? que está aquí abajito y los miembros del equipo es como un esto que está acá ¿lo vieron? ¿a qué me refiero? de pronto la gestión corporativa perdón la gestión corporativa ¿la hace quién? el que está en el ah perdón el que está en el tope estaba pensando viendo si lo puede arrollar vamos a arrollarlo por acá la gestión corporativa la hace que está en el tope la la junta del proyecto sería la gente que está aquí ah porque además por ningún lado coloqué el jefe de la agencia digital perdón el gerente del proyecto probablemente es el que está aquí y los miembros del equipo son todos los que están abajo consciente que eso va a entrar en diferentes momentos ¿no? ¿ok? y esto que les puse acá es PRIX2 para simplemente recordar en qué momento van a entrar ¿no? a mí me parece que PRIX2 tiene cosas interesantes porque él te está diciendo para ciertos niveles junta de proyectos gerente de proyectos y miembros del equipo las principales funciones y esto era de la misma vez Equinetta Academy ¿no? y parecido a lo que nosotros teníamos ¿no? a Warnes Interes Acción y Lealtad ¿no? qué canales se utilizan y quiénes son los principales participan entonces uno podría agarrar y decir de todos los roles que yo tengo ahí ¿cuáles son los que van entrando? ¿lo vieron? ¿sí? ¿no? claro de pronto hay unas funciones que faltan ¿no? y por eso fue que les coloqué esto que estaba acá ¿no? que me pareció bien interesante en la primera sería la parte de mercadeo no perdón de videos entonces de pronto uno podría decir acá debería tener debería haber la parte de ¿cómo se llama? de producción de videos ¿lo vieron? o será o a lo mejor está acá debería estar acá aquí debería haber el error de video ¿verdad? y luego te decían acá el influenciador si estás hablando de influenciador ya estarías con redes sociales ¿lo ves? entonces aquí en interés estaría buscando la parte de redes sociales ¿ves? social media marketing ¿lo vieron? eso es bien interesante ¿ves? y múltiples escandales entonces ya que estarías hablando de content manager ¿no? que estaba ah mira content marketing la pegué ¿no? y bueno por supuesto le puse este acá y después esto se lo estaba enseñando pues me parece bien interesante entonces a donde tú estés tú decides oye ¿qué herramienta vas a poner? ¿no? ¿lo vieron? y esta estructura ellos planteaban muchos tipos de estructura lo que esto sí se los envié esto era Harvard Business Review que ellos decían que uno tenía que tener una especie como de posibilidad una estructura flexible donde dependiendo de lo que tú querías hacer seleccionabas uno u otro entonces no estábamos tan pelados ¿no? ¿lo vieron? entonces claro no sé si tienen alguna pregunta